¿Qué tal estáis? Parece que hay una máxima en la religión agendista que es meter miedo al personal a través de los medios de comunicación, partidos políticos a su servicio... En fin, tenernos completamente en tensión para que nos traguemos todos los bulos que nos meten, que ellos sí que nos meten bulos. Y es que cuando no son bichos voladores que nadie es capaz de identificar, pues son guerras, son decisiones políticas o es el clima cambiático que va a acabar con todos nosotros y con nuestra economía. Si no te da miedo con el calorcito porque puedas morir por el calorcito, pues bueno, vamos a meterte miedo con la economía. Fijaos, y ahí tenemos medios que dicen ser opositores al gobierno, pero que después a la hora de la verdad siguen todos y cada uno de los dogmas que este gobierno agendista de Sánchez nos quiere imponer. Aquí tenéis un ejemplo claro, pues el diario Inmundo, cada vez más inmundicia. España podría perder hasta un 7% de turismo si sigue subiendo la temperatura. Baleares perdería hasta un 60% en verano y Asturias sería la ganadora. Los expertos de BBVA Research advierten de que los destinos con mayores subidas de precios alejarán a los viajeros. ¿En qué quedamos? ¿Suben los precios o la temperatura? El modelo turístico español ha empezado este año a dar signos de agotamiento y se encamina a un techo que podría alcanzarse en los próximos años y a una pérdida de dinamismo posterior a medida que el clima cambiático actúa como palanca de cambio de las preferencias de los viajeros tanto nacionales como internacionales. El aumento de la temperatura global previsto de aquí a fin de siglo podría restar a España hasta un 7% de turismo, siendo Baleares la comunidad más perjudicada y el Principado de Asturias la que salga beneficiada, según un informe de BBVA Research al que ha tenido acceso al mundo. Es decir, el aumento de temperatura global previsto de aquí a fin de siglo. ¿Quién va a estar aquí a fin de siglo en este mundo para comprobarlo? Ninguno de nosotros. No vamos a estar ninguno de nosotros a fin de siglo, pero ellos ya te lo sueltan y se quedan tan anchos. Si bien el impacto del clima en el turismo afectará a nivel global, en el caso de España es de especial interés dado que esta actividad aporta un 11,6% al PIB y da empleo al 9,3% de los ocupados con datos de 2022, lo que hace pensar que en 2023 y 2024 se habrán superado estos porcentajes. Este año, de hecho, se contempla que nuestro país bata récords de turistas extranjeros con la llegada de unos 100 millones de viajeros procedentes de otros países. Esta es la razón principal por la que las exportaciones de servicios están contribuyendo tanto a nuestro crecimiento económico, si bien en los últimos años las de servicios no turísticos también están batiendo récords. Que el turismo tenga un peso tan importante en la economía española no es en sí mismo negativo, al contrario, pero sí lo es el componente estacional que esta actividad, es decir, la concentración del mismo en los meses de verano por el predominio de modelo sol y playa y en determinados lugares, principalmente de costa, lo que camina al sector a un tope a menos que se tomen medidas. ¿Cómo que hacemos fumigar el cielo? ¿Podemos fumigar el cielo, no? Ejemplo de esta concentración es que Canarias y Cataluña se encuentran entre las cuatro regiones de la Unión Europea, junto a la zona en la que se ubica París, en Francia, y la decoracia Adriática, litoral del país, que acaparan anualmente un 12% de las pernotaciones de todo el continente, 360 millones de los 3.000 millones de noches de hotel que pasan los turistas en la Unión Europea. Esto supone que en agregado estas cuatro comunidades atraen más turistas que todo Austria, Portugal y los Países Bajos juntos y que cada una de las españolas supera anualmente el volumen de viajeros que recibe todo Portugal. La magnitud del sector es tal que es importante que se produzca una adaptación para no ponerlo en riesgo ante distintas amenazas como el incremento de las temperaturas y la escasez de precipitaciones que están restando atractivo a zonas del Mediterráneo y el sur peninsular. Claro, es que los turistas viajan a España por lo mucho que llueve y por el clima. En fin, es una cosa surrealista. En su estudio, el impacto del cambio climático en la demanda del turismo en España, BBVA Research contempla tres posibles escenarios. Un descenso de las emisiones que permita alcanzar la neutralidad climática a fin de siglo, ya estamos con el descenso de las emisiones, lo que sería compatible con un incremento de 1,8 grados en la temperatura media. Una moderación de las emisiones que conllevaría un aumento de la temperatura de 2,8 grados y un incremento de las mismas hasta triplicar los niveles actuales en el año 2100, lo que provocaría un alza de 4,8 grados. De los tres, creen que el intermedio es el más probable. Cambio de patrón turístico. En los tres casos, el turismo sufriría un descenso de 0,3, 0,6 y 7% respectivamente. Bueno, voy a dejar de leer esta sarta de tonterías del diario El Mundo y como siempre sucede en estos casos, lo mejor es leer los comentarios. Hay algunos que son tremendamente graciosos. Por un lado, el futuro ya pasó. Oye, le dicen, vamos a empezar por aquí, Cusco Ciel le dice, no cuela ya, la gente pasa ya del rollo del clima cambiático, no cuela, que lo metan en un cajón y lo saquen en el 2600, a ver si para entonces cuela. Cuando no tenéis nada para rellenar el periódico, calentáis al personal con la mentira del clima cambiático. Hace años que en verano voy siempre al norte, este año Bretaña, el Mediterráneo, el sur, en Semana Santa está bien. En verano insoportable. Bueno, aquí tenemos un favorable. Oye, Alejandra, le preguntan a la autora del artículo. ¿A Asturias sería la ganadora de qué? ¿Podrías escribir como los adultos? A España le sobra el 50%. Aquí tenemos uno de los que están en contra del turismo. Debe ser que nos sobra el dinero, porque ahora somos un país con tantas posibilidades económicas que es normal. A España le sobra el 50% de los turistas. Es la industria que más contamina, la que nos desgasta todos los recursos que pagamos el resto de ciudadanos. El culpable del incremento de los precios en las ciudades y playas. Rectifico, sobra el 90%. Claro que los importados ilegales para este chico no deben tener repercusión cuando les pagamos todos los gastos, alojamiento, comida y manutención. Bueno, en fin. Tanto si llueve como si nieva, todo es calentamiento. Ja, ja, ja. La reacción de matraca diaria del calenturismo. Y venga, ¿cuánto ha sido la subvención para hacer este informe? Me recuerda a los informes similares que hace 30 o 40 años salían proclamando el fin del mundo debido al enfriamiento global con su culmen en la película El Día de Mañana. Carece de base y se identifica. Puede ser el doble o nada. Un cuento chino subvencionado. El clima cambiático lo que hará es beneficiar. Si hasta ahora solo venían en verano, salvo Canarias, ahora podrán venir todo el año. Habrá temporada turística todo el año. En fin, como veréis, parece que la gente con razón no se traga toda esta farsa, pero es que lo siguen intentando por todas partes. Ya os digo, un día son bichos voladores, otro día es clima, el otro día será una guerra, el otro día será no sé qué. Se pasan el día intentando aterrar a la gente. Y lo que deberíamos hacer todos, todos, con esta gente, es leer lo menos posible estos medios. Yo los tengo que leer porque me dedico a ello. Pero de verdad, dadle la espalda, recurrid a medios alternativos, a medios internacionales que no estén con el agendismo. Dad la espalda a esta gente, que da asco. Ya se está haciendo en España con las televisiones y ya va siendo hora de que salgan con medios como Inmundo, Lopais, me da igual, cualquiera de estos. O sea, provocan repulsión ya. No, 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 no.